¿Qué es la red eléctrica de España? No con la administración balear o con colegios, institutos, sino también con eventos deportivos tan señalados como puede ser este para la sociedad balear y sobre todo para la sociedad de Palma, de Mallorca, en las Islas Baleares. ¿Qué es la red eléctrica de España? Por cajón, por supuesto, y esperemos hacerlo lo mejor posible para llegar a lo más alto.